Lo hicimos, no sé cómo. Venga ya. Me gusta. Me gusta. Lo siento, lo siento. Pensé que eras de los suyos. ¿Cuántos amigos nuevos? Oye, no tenemos que pelear. No nos marcharemos sin esta chatarra. ¡Vamos! 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 Si no te ha gustado lo de la tubería, pensaba que nadie sobreviviría al siniestro, pero tú lo has hecho. Así que te ayudaré. No necesito ayuda. Me largo de aquí. ¿Cómo? Eres una forastera y esta nave no tiene pinta de alzar el vuelo pronto. Por suerte, yo soy mecánico. ¿De cuántos créditos hablamos? Unos cuantos. Mayormente para piezas. Pero te alegrará saber que Toshara es perfecta para alguien con tus... habilidades. Hay un subjefe, Paik. Korak. Habla con él. Y me dará trabajo. Vale. El Speeder de tu nave te llevará rápido a Mirogana. Como después me encuentre la nave desguazada, te perseguiré. Waka. Me llamo Waka. Te perseguiré, Waka. Vale. Echemos un vistazo. Wow. Mola. Estamos vivos. Arreglamos la nave, vamos a los mundos del núcleo y ¡pum! Un gran golpe. Más bandidos. Oh, venga ya. Todo bien. ¿Qué hay atrás, Peke? Lo sé. ¿Qué estamos haciendo? ¡Para tarde! ¡Venga ya! ¡Para! 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 Cosmilla. Vuelve a mirarme de esa manera y te reviento la cabeza. Intentado, si los soldados no te pillan. Ahora no te tiene la presencia. ¿Qué? ¿Buscas la forma de entrar donde los Pyke? Hey, ¿quieres conocer a Gorak, el subjefe de los Pyke? Tengo una invitación exclusiva para su suite privada. La única manera de entrar. ¿Te interesa? Puedo hacerte una oferta. Nah, no hace falta. Como quieras. Estaré por aquí si cambias de opinión. Oye, tengo que hablar con Gorak. No pareces una Pyke. Y tú allá arriba no subes sin una invitación. Eh, solo invitados. Eh, chiquitín, aprieta este botón. 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 ¿Sí? ¿Vamos allá? Vale, vamos a ver ahora. Ese tiene pinta de subjefe. Esta ciudad es de Thorben, no tuya. Llévatelo y dile al gobernador que no subiremos los pagos. No te conozco. ¿Qué? ¿Nunca haces nuevos amigos? Amigos tengo de sobra. Ya, pero no tienes que pagarme por pasar el rato juntos. ¡Qué graciosa! Me envía Waka, dice que tienes trabajo. ¡Qué decepción! ¡Espera! ¿A ti qué te pasa? Lo bastante lista para colarte, pero muy estúpida por mencionar a Waka. Aún eres novata. Vuelve cuando no lo seas. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Buen chico! ¡Buen chico! Dime Pike. ¿Eres nueva? Tranquila. Me llamo Danka. Medio los trabajos en esta luna. No hay muchos sindicatos de donde vengo Oye, es un negocio legal Mirogana es muy especial El imperio mantiene esta cantina neutral Pero tras estos muros, es la guerra ¿Quieres sobrevivir? Conozca el terreno Mira ahí Los Pyke tienen más poder Gracias a Gorak Fieros políticos Pagan al imperio para ganarse su favor Y él, Alba Escarlata Que ansía el reino de Gorak Taimados, ladinos No como los Hathos Con ellos sabes a lo que atenerte Aquí vives y mueres gracias a tu reputación Dicho eso Un amigo necesita que alguien robe una cosilla De la base privada de Gorak Información que no quiere compartir ¿Y quién me contrata para robarle al mayor sindicato de la ciudad? Lo siento Sí o no Es todo lo que hay Dile a tu cliente que Keybes acepta Mona Angustiada Pero Mona ¡Hasta! enticato Subtitulado ¡Suscríbete! SK-01. Buena suerte. ¿Quién? Espera, ¿tú me has contratado? Esto, hola... Vale. Vale. ¡Eh, Huaca! Gracias por la ayuda. Casi haces que me maten. Ah, supongo que Gorak todavía me recuerda. Dime dónde está la entrada trasera de la fortaleza. En el distrito Pike. Es un lugar lleno de oportunidades. Pero como les caigas mal a los Pike, no te dejarán entrar. Tiene sentido. Digamos que no dejaré que me vean. Demasiados sitios para que la escoria se escondean. Silencio. Solo necesito un par de días. Ya sabes, tuve una mala racha. Lo recuperaré todo mañana. ¿Se acabó el tiempo? Mira, acabamos esto. Te pongo ahora la mitad del resto. ¿Cuánto tiempo me darías? ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No me han dejado entrar! ¡Hay otra entrada! Un conducto de ventilación por aquí cerca. Pero que, ¿y cómo te vean? Lo sé, lo sé. La llevo clara. ¡Suscríbete al canal! 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 Me dijeron que habías llegado. Hay una entrada en la terraza del segundo piso. Te conducirá a donde tienes que ir. Ah, vale. ¿Cuánto tiempo llevas observándome? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El Alba Escarlata cree que puede quitarnos nuestro territorio. ¡A nuestros puestos! Esto parece una entrada. Todo irá bien, Nix. Sí. A ver, ¿cómo nos encaramamos ahí? Esto llama a un turboascensor. Psst, Nix. Pulsa ese botón. Oh, esto servirá. No, no, no. ¿Por dónde vamos, Nix? Eh, abre aquí. Nix, deja abierto, ¿vale? Buen chico, Nix. Vamos allá. ¿Todo bien, pequeñín? Tendremos que hacer varios trabajos así antes de petarlo, ¿vale? Ahí va. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Esta operación Pyke parece enorme. Deben de tener un buen trato con el Imperio. Ahí está la torre. Pero ese campo de fuerza puede ser un problema. Vale, Nyx. Creo que ya podemos usar los Blasters, si hiciera falta. La vida es muy corta para no gastar créditos. No. 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 Este sistema tiene una alarma. ¡Ah! Este archivo es solo una receta de Spotska. ¿Me la han jugado? Ay, vale, ya sacaré algo de provecho. Ah, un archivo encriptado. ¡Gracias! ¿Estás seguro de que este canal es seguro, señor Shard? Por favor, derrocar a alguien como Korak lleva su tiempo. Si no supiera encriptar un canal, ya estaría muerto. ¡Y llámame Tizlac! Mira, Tizlac, estoy chapado a la antigua. Si voy a apuñalar a un amigo por la espalda, quiero conocer a quien me ha dado el puñal. Desde luego, gobernador. ¡Ahí está la alarma! ¡A menos tenemos algo! ¿En qué lío nos hemos metido, chiquitín? ¡Han bloqueado el ascensor! Vale, vale. Podemos escalar. Tranquilo, Nyx. El próximo trabajo irá mejor. ¿Tienen más? ¿Quién hizo saltar la alarma? ¡Sigue dentro! ¡Sellad las puertas! Todo está cerrado acá, Alicanto. ¡Aquí no va a pasar nada! ¡Chucha! Mejor que nada. ¡Hola! ¡Mira dónde pisas, Nix! Yo puedo. Yo puedo. ¡Mira dónde pisas! ¡Mira dónde pisas! Creo que lo logramos, Nix. Es increíble que nos haya salido bien. Waka, ¿cuándo tendrás arreglada la nave? Ya lo sé, ya. Ah, quieres salir de Toshara, pero los inyectores de combustible cuestan un riñón. Te han pagado ya. Ah, puede. ¿Sabes de alguien que pagaría por la prueba de Kion Pai que intenta derrocar a Gorak? Ah, el propio Gorak. Pero no me menciones esta vez. La armada imperial se complace en anunciar que han diezmado las familias piratas. ¡Vamos, deprisa! ¡Necesitan ayuda! Si es el Alba, es Carlata. A Gorak no le hará ninguna gracia. ¡Eh, tú! La receta del Spotska favorito de Korak. ¿He pasado la prueba de tu cliente? Pregúntaselo tú. Te presento a Elira, del Alba Escarlata. ¿Contigo hablé antes? Lo has conseguido. Supongo que no debería sorprenderme. Tengo entendido que has robado algo más grande que esto. Una nave. La favorita de alguien importante. No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿La reconoces? Porque se ha pasado por aquí una de las mejores de los Zerek Vesh. E hizo muchas preguntas. ¿Una marca de la muerte de los Zerek Vesh? ¿Qué les has dicho? Nada. De momento. Vuelve a trabajar para nosotros y así se queda la cosa. Aquí mandan los Pyke. Y el Alba Escarlata está moviendo ficha. ¿Quieres mover ficha? Uno de los hombres de Korak quiere traicionarlo. Un Pyke importante llamado Tizlakshar. ¿En serio? Oye, mírate. Estás aprendiendo a jugar. Toma. Los inyectores de combustible para la nave que no tienes. Deberían ayudarte a salir de Toshara. Vaya, no se te escapa nada. Solo de las cosas que nos importan. Tendrás noticias mías, así que procura seguir viva. Oh, una cosa más. ¿Sí? La pierna de Bram se está curando bien. Gracias. Ahora estás en nuestro mundo, Kay. Ten cuidado. Vaca, tengo los inyectores de combustible. Hora de irse. ¡Qué rápida! ¿Qué prisa tienes? La caza estela es precisa a tiempo. Atención. Prisa ninguna. Es que no me gusta estar quieta. Bueno, mira a ver si puedes encontrar más trabajo. Las piezas que necesita no son baratas. Ah, pues hablaré con Danka. Pero, oye, que no tiene que quedar perfecta. Me basta con que funcione. nール córale. Lo siento cuando te wantso mi colaborador. ¡Va! ¡Va! Buenas tardes a todos. Fútbolachtí. Gracias.